Antes de empezar me gustaría aclarar que el material que están a punto de ver fue grabado en junio de 2018. Estuvo dos años en el tintero, en lo que me alejé un poco del canal, pero ahora que estoy retomando lo encontré y decidí, ¿por qué no?, editarlo y sacarlo como un video más de Juro que es Real. Es lo que van a ver a continuación, espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Yo soy Perla Saldívar y en este episodio especial de Juro que es Real veremos las 5 principales razones por las cuales tener la vida eterna es una pésima idea. ¡Comenzamos! Punto número 1. ¿Qué pasa con tu cuerpo? En una situación hipotética, digamos que obtuviste la vida eterna a través de la firma de un pacto con un misterioso y refinado caballero que olía sospechosamente a sufre. Seguramente en las letras pequeñas de ese hipotético contrato diría algo así como... Excepto antes fallecimiento no nos hacemos responsables por daños o perjuicios que pueda sufrir el cuerpo del condenado. ¡Comen frutas y verduras! Porque bien sabemos que una cosa es la vida eterna y otra muy distinta es la regeneración de los tejidos u órganos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunado a la incapacidad de morir, con los años iremos coleccionando una serie de cortadas, cicatrices, huesos rotos, arrugas, rasguños, raspones, etc, etc, etc. Y después de algunos miles de años, quizá menos, la cosa se va a poner bastante fea. Pero supongamos que ustedes ya se la saben de todas todas haciendo pactos demoníacos y se pusieron a revisar muy bien el contrato. Así que junto con su dosis de vida eterna, pidieron un cuerpo capaz de soportar todos esos años de maltrato. Ahí es donde entra el punto 2. ¿Qué pasaría con tu cerebro? Afrontémoslo, la capacidad del cerebro humano es limitada. Es un hecho que no fue diseñado para almacenar varios cientos o miles de años de vida. Lo cual nos lleva a los siguientes dos escenarios. El primero es el de un cerebro capaz de regenerarse. ¿Esto qué conlleva? Que irremediablemente irás olvidando cosas. ¡No puedo creer! ¡No, es en serio! Olvido todo de inmediato. Es de familia. Eh, bueno, creo que así era. Ah... Entonces, ¿de qué rayos te sirve tener vida eterna si de todas formas se te van a olvidar los lugares donde estuviste, la gente que conociste y cosas que aprendiste? De entrada, es casi como tener una vida común y corriente. En el segundo escenario, tu cerebro sería incapaz de regenerarse y tus neuronas no podrían crear conexiones nuevas. Esto se traduce a una vida eterna de la cual ni siquiera te darías cuenta porque tu cerebro sería incapaz de procesar la nueva información. Sería como en la película de las 50 primeras citas, pero multiplicado exponencialmente. Pero, supongamos, supongamos que también tomaste cuenta este punto. Entonces, pediste un cerebro con capacidades sobrehumanas que pudiera guardar la información de cientos, te digo, cientos, miles o millones de años. ¿Crees que ya estás del otro lado? Pues aquí viene el punto 3. Imagina, solo imagina, que después de 4 o 5 mil años de andar feliz por el mundo, quedaste atrapado en un lugar oscuro y maloliente y absolutamente nadie sabe dónde estás. No puedes salir, tampoco puedes morir. Además, el encierro es solo una posibilidad. ¿Qué tal si tu cuerpo sufriera daños irreparables como perder miembros o estar en pedazos? ¿Imaginas estar en pedazos y no poder morir? ¡Carcelero! ¡Carcelero! ¿Puede venir, por favor? A mi lado hay una mano muy sospechosa y no sé cuáles sean sus verdaderas intenciones. ¿Puede venir a llevársela, por favor? ¡Carcelero! ¡Oh, no! ¡Se está acercando! ¡Parece hostil! ¡Carcelero, por favor, ayúdeme! ¡Soy solo una cabeza! ¡Yo no me puedo defender! ¡Carcelero! ¿Falsa alarma? Creo que es amistosa. Ah, sabes, tenía comezón en la frente desde hace como 325 años, pero no me podía rascar. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias, mano! Punto número 4. ¿Qué me dices de toda la gente que te rodea? Aquí también puedo pensar en dos escenarios. En el primero, tienes una suerte horrible. Algún villano de James Bond descubre que tienes la vida eterna y desea conseguirla a toda costa. Entonces te secuestra y te recluye en las instalaciones de su malvada corporación. Pasas el resto de tu miserable vida siendo examinado como rata de laboratorio. En el segundo escenario, sabes cuidarte muy bien y pasas desapercibido. Viajas constantemente de ciudad en ciudad para que nadie se dé cuenta de que no envejeces. ¿Qué obtienes con esto? Te vuelves incapaz de generar lazos afectivos con la gente a tu alrededor. Para mantener tu seguridad, te verás forzado a abandonar a toda la gente que alguna vez significó algo para ti. Digamos que en uno de esos viajes conociste a alguien o a un grupo de personas en los que pudieras confiar plenamente y les revelaras tu secreto, aún así estarías condenado a verlos envejecer y a verlos morir irremediablemente. Horrible, ¿cierto? Vamos a suponer que pensaste en este punto también. Así que pediste la vida eterna para tus amigos, familia, perro, gato, artistas favoritos, seguidores de Instagram, Doña Pelos, la del estanquillo y toda la gente que te importa. ¿Estás listo para el punto número 5? ¿Qué pasa con el mundo? Si el resto de la humanidad sigue procreando y renovándose generación tras generación, la evolución seguirá su curso y eventualmente la raza humana adoptará algunas otras características diferentes a las que tú tienes en este momento. Habrá cambiado la complexión, la estatura, las proporciones corporales. Y para los humanos del futuro, tú serías un australopithecus caminando por la calle como si nada. En caso de que para evitar lo anterior decidas erradicar la muerte en cada individuo de este planeta, prepárate para la peor de las catástrofes. Si en este caso continúa habiendo nuevos nacimientos, un día seremos tantos que no tendremos espacio disponible para nuevas viviendas. Tal vez no necesitemos comida para seguir viviendo, pero vamos a requerir otros bienes y servicios, los cuales no podemos recibir simplemente porque no nos daríamos abasto con la producción. Imaginen poner en disputa los recursos limitados de este planeta. Además de todo eso, vivir en una sociedad donde nadie le teme a la muerte sería un verdadero caos. Las posibilidades son infinitas, pero al menos en los 14 millones de universos que puedo llegar a visualizar, el resultado es catastrófico. Para cerrar este video me gustaría decir que lo mejor que podemos hacer es vivir plenamente, disfrutar cada día, siebra un árbol, escribe un libro, haz un video de YouTube, lo que gustes, pero deja algo bueno. Entonces, aunque ya no estés aquí, vivirás. Muchas gracias, yo soy Perla Saldívar y esto fue Juro que es Real. Hasta la próxima. De qué rayos te sirve, de qué rayos vas a servir, de qué rayos sirvete, de qué rayos, de qué rayos, de qué...